Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar más imágenes de Transformers Studio Series 86 Core Class ExoSuite SpideWidWiki y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver el modo robot de este SpideWidWiki con su exotraje precisamente Bueno, acá podemos ver que está haciendo una pose como si tuviera una mano en la cintura Acá podemos ver su simulación de profusión y aquí otra pose distinta con su brazo izquierdo Bueno, y acá podemos ver el empaque, la caja en su parte frontal de este personaje Y bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo que es una especie de coche Cybertroniano a profusión Y bueno, esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido Adiós, camifuera, chao